mire yo tengo una teoría conspirativa conspiracional de la conspiración acerca del globo espía chino que llegó allá a eeuu en conspiración si no me equivoco creo que es hablar en contra de una información ya dada porque no estoy muy seguro pero a mí me da fastidio el tema del análisis pero bueno supongo yo que esa conspiración yo tengo una teoría conspirativa acerca de ese globo espía chino y es que lo más probable es que ese globo haya llegado a eeuu o a esas zonas de eeuu mediante el espacio extraterrestre es la teoría conspirativa que tengo y dijeron que fue enviado por los chinos probablemente para mantener a los ciudadanos tranquilos tranquilos piensenlo ese globo quizás llegó a través de el espacio extraterrestre y tal vez no lo enviaron a los chinos eeuu